Buenas tardes jóvenes, Señor le bendiga, espero que ustedes hayan disfrutado de todas las actividades de hoy, el OutRisk que escuché estuvo tremendo, hay algunas personas que me dijeron que hicieron un mural tremendo y también de las actividades de los seminarios. Eva, oye, ¿cómo tú estás? Carling, yo estoy excelente, es increíble ver a todos estos jóvenes aquí, Carling, ¿te puedes creer? Este es el séptimo conéctate que hemos tenido. Wow, Eva, esos son 14 años. Y 14 años que tú y yo hemos estado aquí, that's a long time. Eso es mucho, Eva, pero fíjate, ha sido un placer, he disfrutado mucho el ser parte de este comité de conéctate y yo espero que ustedes también puedan tener ese privilegio de ser parte de nuestro próximo comité de conéctate. Yes, ese es cierto, pero yo sé que algunos de ustedes es la primera vez que están aquí en conéctate, si esa es tu primera vez en conéctate, levanta la mano, queremos ver. Nice, ok. Wow, esos son muchas manos, Eva. Yes, estamos conéctate que están aquí. Ok, ok, vamos a ver, ¿cuántos de ustedes este es su segunda vez? Ok, las manos, very good. Ah, ok, la tercera, ese es tu tercer, conéctate, queremos ver esas manos. Ok, some veterans, ya vemos, nice. Ok, vamos entonces a tomarlo a otro nivel, como dice un buen amigo de nosotros, otro nivel. ¿Cuánto han estado, o cuántos de ustedes han estado en cinco, conéctate? Hay uno, hay uno, espérate, yo lo veo. Oh, hasta allá, ok. Ok, mira, tengo un regalo para ustedes, si no llego, por favor, no me culpen, ok. Ok, pero tira acá. Espérate, espérate, ¿dónde? Deja ver. ¿Por allá? Y también hay alguien acá abajo. Ok, ok, déjame ver, déjame ver. Ok, eso fue cinco. Queremos saber si alguno de ustedes ha estado aquí. Seis, conéctate, han asistido a seis. Tenemos aquí dos manos. Ok, seis, conéctate. Dale. Ok. Espérate, espérate. Ahí está, ahí está. Oh, es de ella, ya saben que es de ella. Ok, muy bien. Ok, ¿cuántos de ustedes han estado aquí por sexta vez? O siete, siete, estamos en el siete. Ok, I'm going to remember that. You too. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí por sexta vez? Quiere decir que los tenemos que reconocer, porque hemos estado aquí siete veces. Allá. Wait. ¿Dónde, dónde? No los veo. Está allá y tienes otra acá. Ok, so what do you want to do, Eva? Ok, ok. Está bien. Voy para allá. Otra vez. Oh, tienes aquí. ¿Lo ves? Aquí. Ok, ok. Aquí yo tengo otro. Ay, esa. Awesome. Pero sabes, Curling, la razón que tenemos tantos jóvenes aquí es por el gran apoyo que tenemos por nuestros directores de jóvenes. So, quiero ver las manos de cuáles de ustedes son los directores de jóvenes. ¿Cuántos aquí son directores de jóvenes? Ah. Ah, hermano, démele un aplauso a esos directores. Déjeme decirle que Conéctate no sería lo mismo sin el apoyo de ustedes, sin empujar a sus jóvenes para acá y sin cooperar con nosotros. Entonces, queremos saber de esos directores, ¿quién fue el director que trajo más jóvenes a Conéctate? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Decinueve. ¿Hay alguien que más? ¿Cuántos? ¿Trenta y cinco? Ok. Ok, ok, ok. ¿Quieren ver todos los treinta y cinco jóvenes que trajiste? ¿Dónde están los treinta y cinco jóvenes? ¿O no hay problema? ¡Párense, párense! ¿De qué conferencias son? Excelente. Indie number two. Sí, y yo lo verifiqué porque yo la vi en la lista. It's Indie 2. ¿Sabes, Kerlin, en este Conéctate, tuvimos muchos jóvenes que se registraron early bird, muy temprano. Y tenemos una persona que fue la primera persona. Queremos ver si esa persona está aquí. Déjenme decirle, hermano, que cuando dicen que se levanta temprano. Exacto. Aquí tengo el nombre de la persona que se registró temprano y el nombre se llama Giovanna Quiroz. ¿A dónde está? ¿Dónde está Giovanna Quiroz? ¡Oh, no! ¡Tiene que estar aquí! ¡A ver! ¡Oh, está backstage! ¡Oh, nosotros le guardamos! ¡Oh, nosotros le guardamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, nosotros le guardamos! ¡Oh, nosotros le guardamos! ¡Felicidades! Ya la empujaron ahí. Ok. Queremos saber cuántos de ustedes se recuerdan los subtítulos de Conéctate que hemos tenido. Por ejemplo, si ven aquí, dice Conéctate, Conquer the Gap. Hemos tenido siete. So, si alguien me puede nombrar otro subtítulo de Conéctate. Conquer the Gap. Dale. Sí. Aquí. That's a very good one. Dale. Eso es un bueno, bueno. ¡Felicidades! ¿Alguien más? Alguien más. ¡Oh, nosotros le guardamos! One more. Come on, if you got it, you got one more. Another L. It's another L. Yes. There you go. Ok. ¿Alguien más? Por cierto, esa fue la camisa de ese campamento. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, ya lo dijeron. Una más. Ahí ya tienes una muchacha. Ok. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya lo dijeron. Allá atrás. Yes. Conéctate and stay connected. Very good. Por cierto, ese fue el segundo Conéctate que tuvimos. ¡Felicidades! ¿Dónde está? Ok. Tienes que pararte porque si no llega, I'm sorry. Perfect. Aquellos que les gustan leer, al salir, al terminar del tema y todo eso, vamos a tener algunos libros también que ustedes se pueden llevar. Va a estar en la mesa de registración. Estamos muy contentos que ustedes hayan venido este fin de semana. Espero que hayan sido bendecidos, ¿verdad? Igual que nosotros. Y también espero de que este no sea tu último Conéctate. Esperamos verte en nuestro próximo Conéctate que va a ser en dos años más. Y no solamente asiste al Conéctate. Queremos que seas parte de nuestro comité. Si es tu deseo, expresáselo a tu director de FEJA para que puedas estar ahí con nosotros y puedas ser parte de una bendición para cada uno de los jóvenes que están aquí presentes. Por eso quiero tener una oración, Eva, para que el Señor nos siga bendiciendo y siga guiando. Oremos. Bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, tú eres maravilloso. Queremos, Señor, ponerle en tus manos a cada federación de jóvenes que está aquí presente. A cada líder, Señor, que se esmera para que sus jóvenes estén aquí y se mantengan conectados contigo. Queremos darte gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y has permitido que este evento sea una realidad. Queremos, oh Padre, que a través de este evento tu nombre sea saltado y que muchos se queden conectados a ti, la fuente de luz y vida. Gracias, oh Señor, en el dulce nombre de Jesús te queremos pedir todas estas cosas. Amén. 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 Good evening, Connecticut 2023. How are you guys today? Good. Did you have a good, happy Sabbath? Good. That's wonderful. My name is Nicole Mattson, and on behalf of the Education Department of the Lake Union and the Education Director, I'm just the Associate Director, Dr. Ruth Horton, she couldn't be with us tonight. She's at a funeral for the recently passed away former President of Wisconsin Conference. She would really have loved to be here, but I am grateful to be here to represent Adventist pre-K to 12 education. I want to commend Elder Carmelo Mercado, Mrs. Carmen Avila, the organizers, and you, the Lake Union Youth and Young Adults, on an extraordinary 2023 Conectite event. We are delighted to be out in the lobby to showcase Adventist education here in the Lake Union. If you've had a chance to stop by our table, you've seen a bit about our curriculum, the Lake Union Conference schools, students, and teacher statistics. You received some snacks, saw a snapshot of our academies, and caught a glimpse of some dedicated teachers who share why they've chosen to serve in a Seventh-day Adventist school. At the forefront of our minds is the question, who will educate my grandchildren, your children, especially in a time of teacher shortage? We want to invite you to consider a career in teaching. It's a profession with impactful rewards that are lasting and far-reaching. I want you to just think for a minute of your favorite teacher. Think of the impact they had on your life. You could be that person in someone else's life. It's a wonderful, wonderful way to spend your days, I will tell you that. Many of you stopped by our table, and you entered into the raffle, which will be drawn at this time. And I want to tell you about this raffle, but I have Pastor Gabriel here to help me. He's going to swish this box around, and he's going to pull out a couple names, but I'm going to tell you what the actual scholarship is that we're raffling tonight. We're going to draw hopefully two names if you're present. We'll draw until we get two winners. But this is worth $500 per semester, so $1,000 a year, towards college registration and tuition for four years or less. Because if you're already a freshman in college, then we would just do it for the continuing three years that you have left. This applies to a Seventh-day Adventist youth or young adult who enrolls in or is currently a student in an SDA college or university and majors in education with plans to teach in a Seventh-day Adventist school in the Lake Union. Funds are paid for two semesters per school year for four years if you started as a freshman or per the student's current status year to year four. It's paid directly to the student's account at the accredited college or university where the student is enrolled. Winners will receive additional details. So Pastor Gabriel, are you ready to draw a couple names? All right. I'm even going to let him pronounce the names. That's how smart I am. Okay. Jadeli. Jadeli Martínez. Okay. Es su número. Acá tengo su número, okay. Siete, cero, ocho, cinco, tres, siete, 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 tres, ocho, ocho. Sí, está aquí. A la una. A las dos. Y a las tres. Next. Next. Omar, Josué Garay. Omar, Josué Garay. A la una. A las dos. Y a las tres. Not here. Wow. Wow. Next. Evelyn Baisabel. Evelyn Baisabel. Número telefónico 224-430-7669. ¿Está aquí? A la una. A las dos. Y tres. Not here. Ops, sorry. Ama. Give me a check. Ana. Baena. Baena. Ana Baena. Over here. It's here. Hey. Woo. Venga para aquí. Venga para aquí porque va a firmar el certificado ahora mismo. Okay. Next. One more, okay. Pilar Ocampo. ¿Dónde está Pilar Ocampo? ¿No está aquí Pilar Ocampo? Yo la conozco, pero ¿está o no está? A la una. A las dos. Y a las tres. Wow. I'm sorry. Zulma Contreras. Es en serio. Yo también la conozco a ella. ¿No está aquí? ¿No está? Okay. Esta es la última. Ya no hay más aquí. Creo que... Muy tarde. Shainir Juezer. Okay. No. Shamir Pesh. Así dice acá. Así dice. P-E-C-S. ¡Ey! ¡Bien! Shamir. ¡Bien! Ya tenemos a los dos. Thank you. Thank you so much. That itch. Let me shake a hand. Thank you Lord. You're here too great. Woo! Wonderful. Thank you so much. And we hope and pray that all of you will consider a career in teaching. We need you. So pray about it. Have a great evening. Amen. Wow. Varios de mis amigos que estaban ahí no. Okay. Ahora tenemos los anuncios. Okay. So yo sé que ha habido mucha confusión sobre los desayunos. So todos vamos a prestar atención. Mañana a las nueve de la mañana va a ser Team Omega. Son los verdes. A ver, ¿quién tiene el bracelet verde? ¿Nadie? Oh, con pocos. ¿A qué hora es su desayuno? A las nueve. Entonces significa que a las diez va a ser los de los amarillos. ¿Quién tiene amarillo? Muy bien. Amarillo, amarillo. ¿A qué hora es su desayuno? A las diez. Muy bien. Que no se les olvide porque obviamente la cafetería no los deja entrar si llegan muy temprano. Okay. Los tickets se les van a dar allá. Sí. Sí, allá. En la cafetería. No. Mañana no va a ser aquí. Va a ser en la iglesia PMC. ¿Saben dónde está? Como para allá. Como yendo para el comedor. La que es bien grande como una iglesia. Como yendo para el comedor. Como para el comedor. Donde estaban los, la estatua. Muy bien. Ya, exactamente. ¿En dónde es mañana? ¿Aquí o allá? Allá. Si vienen aquí va a ser cerrado. No van a ver nada. ¿Ok? Hoy va a haber sociales. ¿Quién está ready to play? Va a haber fútbol, va a haber básquetbol y sociales también. Así que. So después de aquí se pueden ir a cambiar y van a haber sociales. ¿Ok? Y a las, ¿en dónde? En las canchas. En el gimnasio. El social va a ser en el gimnasio y el fútbol va a ser ahí en las canchas. De allá al costado del comedor. El nuevo, ¿no? Sí, el nuevo, el nuevo. Ok, vamos a hacer lo mismo de esta mañana. Vamos a pararnos todos, estirarnos y movernos para el medio. So párense. Ponemos de pie. Fírense. Muy bien, nos acomodamos, nos acercamos más. Ok. So that people are not stepping on your toes. Good job. All right. Awesome. Stretch. Take a deep breath. Vamos para arriba, Dani. Vamos para arriba, la mano. Para arriba. If you're in the middle. All right. Good job. You guys can all have a seat. Tomen asiento. Gracias. We just wanted to remind you guys that there is no, we don't, we cannot have anyone on their phones doing live. No pueden estar tomando video live. Si nosotros lo vemos, alguien en security le va a decir que lo pague. Si no la pagan, pues tenemos que escort you guys out. So please, no live. Y ya, eso. ¿Está listo? Ok. Buenas noches. Que disfruten bonito el programa de esta noche. Familia, es hora de cantar nuestro canto tema titulado Conéctate. Te invitamos a que lo canten con nosotros. Oye, se me olvidó el español por un segundo ahí. Vamos a cantarlo todos juntos, el canto Conéctate. Vamos a colocarlo de pie. Vamos a colocarlo de pie. Vamos a cantar nuestro canto. Todos juntos. Conéctate. Conéctate. Aquí vamos juntos. En este mundo rompido, me siento como caer y caer en el interior. Me llorando en mi corazón, me luchando en mi corazón. Hay un mensaje de esperanza que necesita ser proclamado. Para llegar al Señor, me quiero ser maldito. Hay un Dios que necesita ser confiado. Me seguiré los pasos de la vida que le hagan. Otro punto. I will go where you stand in love. I cross the great divide through the mountains and the skies. I will proclaim of your love and your grace. Uniéndome a otros, enconéctame con el Señor. Excelente, ya no la estamos aprendiendo. Muy bien, familia. Vamos en español ahora con tu Espíritu, Señor. Por tu Espíritu, Señor, y hechos de bondad, alcanzaré a los demás, mostrando tu verdad. Tu paz y tu perdón, al mundo entero mostraré, para que experimenten de tu amor y tu poder. Una mecha hay que conquistar, seguiré los pasos de aquel que me manda. Otro punto. I will go where you stand in love, Lord, across the great divide through the mountains and the skies. I will proclaim of your love and your grace. Uniéndome a otros, enconéctame con el Señor. Última vez, juntos. I will go where you stand in love, Lord, across the great divide through the mountains and the skies. I will proclaim of your love and your grace. Uniéndome a otros, enconéctame con el de Gav. Uniéndome. Uniéndome a otros, enconéctame con el de Gav. Uniéndome a otros, enconéctame con el de Gav. Uniéndome a otros, enconéctame con el de Gav. Gracias por ver el video. 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 One, two, one, two. Buenas tardes. All right. That's what I like to hear. I want to see how many hands can I get from Lake Region? Can I see? Can I see? Can I see? Yeah, yeah. All right. Thank you. Thank you. All right. So, as you can see, we've always had like a pretty packed year of events, almost back to back. And as you can see, we always have like a different variety of things to do, ranging from, of course, service projects of usually helping the community, helping individuals that are experiencing homelessness, but also helping just anyone that needs some words of encouragement with some letters of kind words that they might need to hear every once in a while. So, but also with that, we have like a variety of different sports and different activities where we're sometimes in parks and sometimes in outdoor areas just to enjoy the weather and enjoy time together as jóvenes. But before I go ahead and introduce you to the rest of the team, my name is Fernando Lugo, president, and it's great to be here. Bienvenidos a todos ustedes. A ver que está contento estar aquí. You guys happy to be here? I can't hear you. Eso sí me gusta. That's what I like. I am vice president and treasurer of with Fernando and the team. Hi, my name is Giovanna, but most people know me as Jova, and I am Peja's secretary. Hello, everybody. Mi nombre es Monse, y soy la subdirectora del Departamento de Música. Hi, everyone. My name is Jose, and I'm a subdirector of tech. All right, yeah. Hi, my name is Omar, and I'm responsible for all the communication within Feja. All right, nice. Creo que muchos me conocen a mí, ¿verdad? Yeah. Okay, mi nombre es Jairo, y soy el director de tecnología, y trabajo con Nachito. Thank you. So as we can see, although we're missing two of our team members right now, we have a team that's been committed to helping in creating these events, planning these events, and if you didn't know, we actually have an event coming up where, if we can pull up this slide real quick, yes, if you're in the Lake Region area, we do have a volleyball tournament coming up June 11th, so the weekend right after this one, where we're also having a potluck, so, of course, we're inviting people to bring vegetarian dishes to share with everyone that will be able to attend. So, if you're in the area, you're interested, just contact Mari over here. Everybody knows me, right? No? No? Oh, thank you. Gracias. Everybody knows Jairo, but not me. Thank you. Yes. So then, if you need to contact us to register a team, information is on our Facebook page. But, again, we always want to say thank you, estamos tan agradecidos for the time that we've had in being part of FEJA, because I've known of FEJA all of my life, and it has always been a constant stream of activities, a space of being with other brothers and sisters. And, Mari, do you mind sharing a little bit of your experience? I've been with FEJA since 2015, and it's so many things that has changed me since I started, and it's helped me to grow to show you guys the future of Jesus Christ. It's not only you guys see, everything that you guys see, you guys see the pictures that's going on, but this crew is the background, like the movie. So, as much as you guys see the videos, the pictures, you guys, after everything, we're here for you guys, not for us, but to help you guys grow in Jesus Christ, and we want you to come more often to the events, to the programs. So, Conectate, everybody has something to rejoice about. Yes, indeed. So, and then, again, we just want to say thank you, gracias, for all the support for these past couple years, because we really wouldn't exist without you. So, thank you, and we're glad to be here again. Buenas noches. I was like, wait a minute, wait a minute. One, two, okay, listo. Muy bien. En este momento tenemos, una vez más, el momento de la oración dinámica. Y antes de tener nuestra oración dinámica, vamos a tener unos premios, amén. Y estos premios son bien relacionados a las oraciones. Tenemos presente conmigo, creo que estaban al frente, Yolis, o sea, Yolis y Jasmine, que tienen unos journals, unas agendas de oración, y también unos devocionales de oración. Aquí yo tengo los números de las personas que se han inscrito en el libro de oración. Yo sé que mañana todavía vamos a tener otros premios, como hablamos acerca de una registración gratis para el próximo Conectate para las tres primeras personas que sean escogidas. Pero hoy, hoy mismo tenemos unos premios. ¿Cuánto dicen amén? Ok, entonces aquí yo voy a pedirle a Yolis que me ayude a escoger unos numeritos. Y de las personas que salgan, vamos a compartir estos premios. Así que Yolis ha escogido, ¿qué número, Yolis? El número 36. Vamos a ver si se encuentra aquí. Y el número 36 es... Y el número 36 es Génesis de Olio. ¡Woohoo! ¡Amén! Así que Génesis, venga a recibir tu prayer book. ¡Oh bueno! Jasmine le va a llevar un... Llevante tu mano, Génesis, así que vamos a seguir avanzando. ¿Otra persona? ¡Veinticinco! 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 Y tenemos a Crisanto. ¿Quién es Crisanto? Crisanto uno. Crisanto a las dos. Crisanto a las tres. No está Crisanto. Bueno, vamos a dar la oportunidad a otra persona. Seguimos una vez más. A ver. Treinta y siete. Treinta y siete. Y es Helen Santos. ¡Woo! ¡Amén! Ok, así que Helen. Aquí está. ¡Amén! Entonces, este... Helen. ¿Esta es Helen? No. Oh, viene Helen. Ok, listo. Sigamos con el número... Otro numerito más. El número 17. Y vamos a ver a quién le pertenece el 17. Y es a... Kelly Johanna Veska. ¡Muy bien! ¡Amén! ¿Tú? Ok, entonces aquí. ¡Listo! Seguimos con otro numerito. Es una vida de oración muy poderosa. El número 10 pertenece a Vanessa Almendares. ¿Sí? ¡Amén! ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué más? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Vamos a ver a quién le pertenece ese número. Seguimos con... Seguimos con... Elja... Eija... Chavez... Chavezco. Elsa. Oh, Elsa Chavezco. ¿Está aquí? ¿No está? Ok. Vamos a dar una oportunidad a una persona que esté con nosotros. Pero está bien. Gracias por ir al cuartico de oración, Elsa. Veinticuatro. Veinticuatro es... Melanie Conkis. Melanie Conkis. ¿No? Ok. A ver, ¿qué más? Ups. No se pueden perder estos numeritos. Ok, thank you. Treinta y nueve. Treinta y nueve es... Jeremy Martinez. ¡Amén! Ok. Ok. ¡Amén! Ya se bendiga. Hay que tener una... Oh, Helen. Ok. Gracias. Sí, gracias, Helen. Ok. El número treinta tenemos a Natalia Maranata. ¿Natalia Maranata? ¿No? No está aquí. Ok, gracias por ir al cuartico de oración. Seguimos con... Cuarenta y nueve. Ok. Sería vamos a... Jesús, Liam, Ríos. Jesús. No, ¿estás aquí con nosotros todavía? Ok. Cuarenta y dos. Lizbeth López. Lizbeth López. Ok. ¡Woohoo! ¡Amén! Treinta y cuatro es Erika Cabezas. Erika Cabezas. ¿Está aquí? Backstake. Ok. Ok. La tenemos... La agradecemos por ir al cuartico de oración. Diecinueve. A ver. Angeri Moreno. Oh, bienvenido. Gracias. Ok. Felicidades. ¡Woohoo! Gracias. Ok. Listo. Angeri Moreno. Amén. Seguimos. Número quince es Roniel Mejía. ¡Woo! Roniel. Felicidades. Trece es Norwin Goylarto. Norwin. ¿Sí saben? ¿Está allí? Muy bien. ¡Woohoo! Dieciséis. Angélica Sánchez. Angélica Sánchez. Y el último, Farai, a ver quién será. El dieciocho es Daniel Duarte. Muy bien. Entonces, en estos momentos tenemos dos minutos. Así que para esos dos minutos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las dos, de dos en dos, vamos a orar con personas que sean del mismo rango de nuestra edad. Así que las personas de catorce a diecisiete años, a ver, levanten sus manos, catorce, diecisiete años. Catorce, diecisiete. Así que encuentra una persona ahora mismo, rapidito, una pareja para orar con esa persona. Vamos, rapidito. Catorce, diecisiete, sus manos arriba para que se puedan reconocer. Muchas gracias, Jalice. Gracias, Jalice. Ahora, de dieciocho a veinticinco, levanten las manos de las deciocho a veinticinco y busca una persona que tenga de dieciocho a veinticinco y ora con esa persona. Ahora las personas de veintiséis a treinta y cinco. Veintiséis a treinta y cinco las manos arriba. Y que alguien ore, reúnete con alguien de tu edad para orar con esa persona. Veintiséis a treinta y cinco las manos arriba, así que búsquense y puedan conectar. Y las personas de treinta y seis en adelante, levanten sus manos, personas de treinta y seis en adelante. Y reúnanse. Así que solamente tenemos un minuto y medio para esta oración. Y en lo que tienen ese minuto, yo estaría aquí y voy a cerrar con una oración final. Así que recuerden las edades. Inmediatamente encuentras a alguien para que ores. Tenemos grupos de oración y vamos a orar por las personas que los jóvenes que no pudieron estar con nosotros, que están pasando diferentes situaciones para que el Espíritu de Dios también los atraiga a él. Tenemos un minuto de oración. Gracias por ver el video. Amén. 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 Vamos a hacerlo. Vamos a colocarlo en pie. Queremos hoy pedir Señor, tu poder, tu poder. No hay otra forma. No hay otra forma de avanzar, tu poder. Tu poder, tu poder, nos haremos fuertes, tu poder, vamos a vencer, tu poder, esta vez la esperanza de enviar tu poder. Las mujeres, todas. No ponieron, las escucho. ¡Vamos todos! Renueva nuestro corazón con poder, danos poder, tu poder, nos haremos fuertes, tu poder, vamos a vencer, tu poder. En tu poder, esta vez la esperanza de enviar tu poder. Con tu poder, nos haremos fuertes, tu poder, vamos a vencer, tu poder, esta vez la esperanza de enviar tu poder. En tu poder, enviar tu poder. Amén. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Ahora vamos a cantar un hermoso canto que se titula Alabada al Señor, como nos, como aclamada al Señor, perdón, aclamada al Señor. Nos acabamos de dar cuenta lo que significa recibir el poder del Señor y saber que a través de ese poder somos fuertes y vamos a vencer. Ahora, hay un versículo que me gusta mucho que dice, digno eres Señor de recibir la honra, la gloria y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que con eso en mente, vamos a aclamar al Señor en esta hora, todos juntos, con los instrumentos y con nuestras voces también. La tierra está llena de la misericordia del Señor Por su palabra Fueron hechos los cielos y las aguas del mar Aclamada al Señor con los instrumentos Aclamada al Señor con júbilo Aclamada al Señor con los instrumentos Cantarle un cantico nuevo Aclamada al Señor con los instrumentos Nuevamente, llevamos La tierra está llena de la misericordia del Señor Es por su palabra que fueron creados Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar Y por eso Aclamada al Señor con los instrumentos Aclamada al Señor con júbilo Aclamada al Señor con los instrumentos Cantarle un cantico nuevo Amén 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 y por medio de como Dios habló con el pastor, nos cuenta de que con el nombre poderoso de Jesús podemos alcanzar varias metas, podemos alcanzar varios obstáculos, no importa de lo que estemos sufriendo en este momento, sabemos que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. I pray that our uncle would celebrate today. I pray we're a cause over your life. In Jesus' name. In Jesus' name. Amén. 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 Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nisi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shireh, my prince of kings. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nisi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my prince of kings. And I worship you because of who you are. And I worship you. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Cuando yo era pequeño, siempre mis amigos me decían que yo era muy necio. Y siempre, ay, viene el necio. Pero un día me acuerdo de haber ido con mi papá y mi papá me dijo, no, tú no eres necio, tú eres perseverante. Y saben, muchas veces nosotros sentimos que hacemos cosas por las cuales no merecemos que alguien sea perseverante para nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesús es perseverante para alcanzar a ti. Jesús quiere siempre estar buscándote y encontrarte. Así es que te quiero invitar a ponerte de pie. Y quiero que cantes conmigo este canto que se llama Reckless Love. Reckless Love es un canto sobre cómo Cristo trabaja constantemente para alcanzarnos. Así es que quiero invitar a que te unas con nosotros. Gracias. 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 before I spoke a word, you were singing over me you have been so so good to me before I took a breath you breath your ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buenas noches Feliz semana para todos Listo para jugar Y para perder también Todos quieren ganar pero nadie quiere irse perdido Vamos a orar Querido Dios y Padre amado Qué linda es tu palabra Hoy al cerrar este día de sábado queremos cerrarlo contigo Conectados contigo Y poder disfrutar de los juegos de esta noche seguros De que el gozo de nosotros no viene por un gol El gozo de nosotros viene por Cristo Jesús Que tu palabra sea realidad en nosotros ahora en el nombre de Jesús Amén San Lucas capítulo 19 Abre el texto conmigo una vez más Agradeciendo a los muchachos del preistín La verdad que Han preparado este ambiente muy bonito Para venir a disfrutar Lucas capítulo 19 Encontramos una historia Que todo el mundo Ha escuchado El que no la ha escuchado Por lo menos la escuchó En un rincón infantil de la iglesia Y todo el mundo conoce La historia de saqueo Que saqueo era Chiquito Que saqueo quería ver a Jesús Pero hay algo dentro de esa historia Que nosotros hemos pasado por alto Y quiero compartirlo esta noche con ustedes Dice el libro de Lucas capítulo 19 Versículo 1 en adelante Habiendo entrado Jesús en Jerico Jesús iba pasando por Jerico Diga conmigo pasando Diga conmigo pasando Una de las cosas que debemos entender Cuando leemos el texto oblicuo Es que Jesús por donde quiera que pasó Siempre marcó la diferencia Pasó por lugares Sanó personas Pasó por lugares Restauró vidas Pasó por lugares Perdonó pecados Pasó por lugares Devolvió la vista a la gente Pasó por lugares Levantó paralíticos Pasó por lugares Sacó demonios Pasó por lugares Dio su fuetazo y su latigazo También pasó por lugares Derrumbó mesas Jesús por donde quiera que pasó Siempre trató de marcar la diferencia A mí nunca me ha preocupado Por donde Jesús pasó A mí me preocupaba Por donde pasamos nosotros ¿Qué dice la gente de ti Cuando te presta dinero Eres tu buena paga O es mejor regalarte Porque tú no pagas ¿Qué imagen dejamos Por los lugares Pasando por ese lugar? ¿Qué imagen tienen de nosotros Nuestros compañeros de escuela? ¿Somos otros más que se une A hacerle bullying a otros? ¿O somos aquellos que como No queremos buscarnos problemas Dejamos que humillen a otros? ¿Qué imagen dejamos nosotros En nuestras redes sociales? Antes el refrán era Dime con quién anda Y te diré quién eres Ahora el refrán es Dime qué posteas en las redes Y te diré cuán cristiano tú eres ¿Puedo ser sincero Ya que se fue el sábado? ¿Qué hace un adventista Del séptimo día Viendo la película de Chucky El muñeco diabólico? ¿Puedo decir más? ¿Qué hace un adventista Del séptimo día? ¿Cómo se llama La película de los vampiros? Son bonitos los vampiros Porque son bonitos Tienen los cuadritos Y toda la cosa marcada Aquí todo ¿Cómo que se llama? Twilight Twilight Estos versículos Parecen que se lo saben muy bien Sigamos con saquero Porque yo siento Que pareciera que Los cristianos de hoy Y vamos a meter ahí también A los adventistas Es como que hemos creado A un Dios diferente Al que está en la Biblia Es un Dios que Permite todo Es un Dios que Es súper chilling Súper chévere Súper cool Es un Dios que Puedo hacer lo que me da la gana Y Él está bien conmigo Que me puedo poner lo que sea Que puedo escuchar lo que sea Que puedo ver lo que sea Y Él sabe Y hasta justificamos eso Y decimos No, lo que pasa es que Que la carne es débil Es que yo quiero terminar bien Me gustaría que Seguí siendo amiguito De ustedes Tú no te sientes mal Cuando después que te aprietas Con la novia Después de que ha venido Y que ha cantado Y que santo, santo, santo O sea Cuando yo vi a Menchi En el cuarto pastoral ¿Se acuerdan? Yo la vi entrar Me gustó Cuando la vi salir Me gustó más Un hombre vegetariano Y le sueltan ese pollo Puedo ser sincero Con ustedes ¿Sí? ¿Nadie me está grabando? ¿No? Ahora tengo que decir Espérate, espérate ¿Ustedes creen que Nunca pasó por mi mente Quererle agarrar la colita a Menchi? Señores ¿Qué pasa? Yo me celo el círculo Pero también Si Menchi era como Malaquilla 310 Bendición hasta que sobrebunde ¿Usted cree que no tuve ganas? Claro que sí Y ya yo era pastora De la iglesia bendita O sea, yo siento que a veces Nosotros vendemos como un cristianismo Que la bendita solamente está En la cosa celestial Y que los ángeles descienden Y que el carro de fuego No ha venido a buscar Porque está dañado Mentira Es porque somos unos sinvergüenza Y a veces vendemos Un evangelio que no es real Sí ¿A cuánto no le gustaría Poderse apretar con la muchachona? ¿A todita? No, pastor No, a mí nunca me ha pasado Eso por la mente Mire Pero ¿Cómo puedo yo Con toda la presión social Y con todos los deseos carnales Mantenerme espiritual? Y pareciera como que es Como la película de Tom Cruise Que es una misión imposible Pero es posible, familia Duramos cuatro años y medio de novios No porque no queríamos casarnos Sino porque no teníamos Con que casarnos Y ganas no nos faltaron Menchi besa bueno Yo también ungido ¿Verdad? Pero ¿Cómo puede uno Mantenerse espiritual En medio de un mundo tan carnal? O sea, todo el mundo quisiera bailar El waka waka de Shakira Porque suenan Son atamás súper chévere Que el himno El camino es el cabroso Y lo pegué cansado mal Pero ¿Cómo puedo ser espiritual Cuando todavía soy dominado Por lo carnal? ¿Podemos verlo esta noche? ¿Le gustaría poder encontrar Esa respuesta en la Biblia? De cómo poder ser mejores Y poder nosotros sobrevivir A todo el secularismo Con el cual estamos Todos los días Miremos las películas de Netflix No hay una sola película Que nos haga una mujer en cuera No hay una sola película Donde no aparezca un gay Una lesbiana Un homosexual Es parte de la agenda De hoy en día No hay una película Donde Yo Yo le digo a Menchi Yo me quiero ir De este mundo ya Porque ahora Las artistas Se casan Después de 10 años Con el novio Y los vestidos Ahora vienen Ya no vienen solamente blancos Antes se buscaba Que el vestido Fuera blanco Para casarse ¿Verdad? Ahora el vestido Tiene que venir blanco Y que sea Para dos meses de embarazo Para cuatro meses de embarazo Para seis meses de embarazo Para nueve meses de embarazo O sea Se están casando Ya después de haber Comido gratis 10 años Y el problema no es Que ellos lo hagan El problema es Que ellos son el ejemplo De muchos de nosotros Yo recuerdo Cuando Michael Jordan ¿Recuerdan a Michael Jordan? Un moreno Que acopelado Que cuando iba A encestar la bola Ponía la boca así Feísima Ese Yo me mordí la lengua Gracias a él Muchísimas veces Porque él cada vez Que iba a encestar Tenía que sacar La bendita lengua No era así Era para ponerla Direccionales Que venía para la izquierda Por la derecha Pero siempre sacaba la lengua Y yo vi muchísimo Los muchachos Con la lengua desbaratada Igual que yo Porque ellos también Querían ser como quién Como Michael Jordan ¿Por qué? Si le preguntamos A nuestros hijos ¿Quién es el héroe De nuestros hijos? Mejor no pregunte Porque no es usted Es Pikachu Spider-Man Pokémon Ahora Super Mario A mí me da pena Con los hijos de Shakira Yo estoy orando por ella ¿En serio? Le voy a decir por qué Porque De lo que nadie ha hablado De Piqué y Shakira No es que las mujeres Facturan Que deberían Por favor Para que nos mantengan ¿Sabes qué es lo que más Me preocupa De lo que nadie habla? Que Piqué no tenía Ningún compromiso Con Shakira Ellos nunca se casaron Él podía casarse Con la que él quisiera Y ella también ¿Por qué? Porque no hay ningún compromiso Y muchos de nosotros Y nuestros jóvenes No quieren casarse Porque para qué Se van a casar Si están teniendo De gratis Lo que yo estoy pagando A crédito Le pongo un ejemplo sencillo Mi esposa tiene un ministerio Y ella le gusta Sembrar A Menchi Ella siembra tomates En casa Muchas de las cosas Que comemos De las vegetales Están sembradas En el patio de casa Pero a Menchi Le gusta cortar la grama A mí no me gusta Cortar la grama Yo si fuera por mí Le tirara concreto A todo el patio ¿Verdad? Para no tener grama En casa Pero a Menchi Le gusta la grama Y Menchi corta la grama Y entonces Imagínense a Menchi O sea Yo pago en mi casa El agua La luz Los carros Los celulares La casa La comida vegana De Menchi Que eso es carísimo Este El beauty El shampoo Que es un shampoo Todas las que tienen El pelo largo Se ven muy bonita Pero es el shampoo caro Y yo tengo Tres cabezas Así igualitas Especialmente la de Gabby Que parece así El campamento Los piojos Que le dije ahorita O sea Yo pago todo eso Ahora imagínense A Menchi Yo que pago todo eso Y el vecino Cuando Menchi sale A cortar la grama Sale con unos pantaloncitos cortos Enseñando La santa ciudad Y el vecino Está viendo de gratis Lo que yo estoy pagando Entonces yo quisiera Más de este vecino ¿Cierto o falso? Y muchas de las muchachas De nosotros En vez de ser admiradas Por los hombres Están siendo codiciadas Por los hombres Porque muchas veces Lo que se ponen No va de acuerdo A lo que Jehová quiere Y muchos de los muchachos De nosotros Como no salen embarazados Creen que pueden Acostarse con cualquiera Y se han convertido En vez de ser adventistas Se han convertido En unos juega Corazones Hiriendo Las emociones Y los sueños De esa muchacha Entonces yo me pregunto ¿Vale la pena Decir que somos Adventistas De verdad? Si al final de cuentas Estamos haciendo Lo que hacen Todos los que no tienen A Dios en el corazón ¿Vale la pena Comer lo que come Todo el mundo? Ponerse lo que se pone Todo el mundo? Ser tendencia Con el tan, 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 tan En TikTok Igual que todo el mundo ¿No sería bonito Ser diferente? ¿No sería bonito Decirle al Señor Mira Señor Este soy yo Pero yo no quiero seguir así Haz un cambio En la vida mía Yo conozco a un Dios Que puede hacer eso Yo conozco a un Dios Que puede marcar la diferencia Yo estaba predicando En Puerto Rico En una carpa grande Llamada El evento Jesús el buen pastor Y una muchacha Me dice Pastor yo quiero que usted Haga una oración Especial por mí ¿Cómo no? Y me dice Mire yo soy lesbiana Desde los 14 años Mi papá es pastor De una denominación Que por respeto Voy a no mencionar Y me dice Pero yo no quiero ser así Digo ¿Cuánto tú lo quieres? Bastante pastor Vamos a orar Tú haces la oración Y yo la confirmo después Y dile a Dios Lo que tú quieres Y yo voy a estar Como testigo de tu oración Y era Era en tierra Había ¿Se acuerdan Una piedrecita blanca Que uno pone en el jardín Pequeñitas La pusieron así Alrededor de la carpa Para que el agua No inundara la carpa Y entonces Allí en la piedra Nos arrodillamos Ella y yo Y usted tenía que ver Como esa muchacha Lesbiana Desde los 14 años Ahora tenía 24 Estaba llorando Tragándose las lágrimas Pidiéndole a Dios Que si es verdad Que él tenía poder Que la cambiara Que ella no quería Seguir acostándose Con mujeres Que ella sentía Que las canas De su papá Y las lágrimas De su mamá Llevaban el nombre De ella Y cuando ella Terminó de orar Yo entonces oré Le digo Mira señor Yo estoy aquí Solamente como testigo Yo te pido Que los pedidos De ella Concédeselos Sus lágrimas Dicen que los quiere De emergencia Y cuando terminé Mi oración Cometí un error Le digo Mira Cuando quieras Hablar con alguien Este es mi número Llámame A la hora que sea Al otro día Me llamó Once y media de la noche Me dice Pastor Le estoy llamando Como usted me dijo Usted puede quedar Hace media hora Hablando conmigo Le digo Pero ¿Por qué no me llamaste Más temprano Y me llamas a esta hora? Y me dice Porque a esta hora Que las muchachas Me llaman Para ir a una discoteca Gay Que hay aquí cerca Y yo me quedaba Con ella Déjenme decirle esto Hubo noches Que ya yo me estaba Cayendo de sueño Y yo le pasaba El teléfono a Menchi Menchi seguía Hablando con ella Luego Menchi me despertaba Porque ya no daba más Yo seguía hablando Con ella solamente Para que cuando las amigas Llamaran El teléfono Estuviese ocupado Escuche esto Hubo noches Que ella le pidió A su mamá Que le pusiera Un candado Afuera a la puerta Para ella no salir Dígame si Dios No estaba viendo El esfuerzo Que ella estaba haciendo Pero cuando nosotros La vemos Solamente miramos Que ella es Lesbiana Pero no sabemos La historia Que hay detrás De eso A veces miramos Pasar la gente Al frente Al llamado Llorando Y decimos Ay pobrecito Mira parece que La historia Que hizo el pastor La conmovió Pero no sabemos Ni siquiera La razón De esas lágrimas Que a veces El que más Sonríe Es el que más Se está sufriendo Que a veces El que más Dice amén O aún mismo El mismo Que está cantando Aquí Es el que está Más vacío Y un día Ella me llama Y me dice Pastor Lo llamo Para despedirme Me mudo Hacia Estados Unidos Estábamos En Puerto Rico En ese momento Gracias por todo El apoyo Que me ha dado Que el Señor Le bendiga mucho Y yo cometí El segundo error Y fue Cuando cerré La llamada Con ella Que le dije A Menchi Que ella se iba Le dije a Menchi ¿Y qué va a hacer Ella sin nosotros Ahora? Y hermanos Me cuesta Confesarle esto Me siento avergonzado De lo que dije Porque no es a mí Que ella me necesita Es a Dios Y a veces Hemos hecho Que la gente Nos siga A nosotros Y deje de seguir A Dios Y yo quiero ser Bien sincero Y honesto Ahora Si usted Ya me quiere Un poquito No le diga A la gente Que conoció Este fin de semana Al pastor Arnaldo Cruz De todo corazón Se lo pido Le voy a decir ¿Por qué? Porque nunca Lo importante Es el mensajero El único importante Es el dueño Del mensaje De todo corazón Le digo Yo me tomo Una foto con usted Lamentablemente Hay algunos teléfonos Ya que se han dañado Por la foto Si ya me quiere Un poquito No le diga A la gente Que me conoció Yo no soy El importante El único Que tiene derecho Aquí a firmar Los autógrafos Es el Espíritu De Dios Digan que Se encontraron Con la presencia De Dios Que su vida Ha sido renovada Por la palabra De Dios Y aquella muchacha Fue renovada Por la palabra De Dios Dos años después Visité la ciudad De Orlando Donde vivo ahora Estaba en un congreso Como este De jóvenes Y predicaba Viernes en la noche Y sábado Durante todo el día Y el domingo Como va a pasar aquí Y cuando terminó El tema del viernes En la noche Alguien me abrazó Por atrás Me dice Pastor, pastor Y yo dije Ay Dios mío Que no la vea Menchi Este cadáver Y entonces Yo se remisó Yo no quería ver La muerta No quería verla Y entonces Viene y da la vuelta Y me abraza Por el frente Y yo con los ojos cerrados Y entonces Ay señor En tu mano Encomiéndate Espíritu Que no la vea Menchi Y me dice Pastor No se acuerda De mí Y la miré Y ahí cometí El tercer error No me acordé De ella Uno conoce Tanta gente Que Dios Nos ha dado El privilegio Que ya cuando uno Pasa los 40 Ya el disco duro Comienza A rebalar Y ya ni siquiera Haciendo un disco S-S-D Ni siquiera Eso funciona Y digo Ay mija No me acuerdo Y me dijo esto Se acercó a mi oído Y me dijo Soy yo La lesbiana Y digo Claro Ay hermanos Hasta hoy Me arrepiento De eso ¿Por qué me acordé? Por su pecado ¿Cuántas veces Nos ha pasado Y me he encontrado Ni siquiera Con cinco Es más Ni siquiera Con quince Me he encontrado Con cientos De jóvenes Que una vez Fueron apentistas Y sabe Que es lo único Que le impide Regresar a la iglesia No es su pecado Es que no saben La respuesta A esta pregunta ¿Qué pensará La iglesia De mí Cuando yo regrese? ¿Cómo es posible Que una persona Que Dios Menche me dice Jeremia El profeta Lloró No sé por qué Pero ¿Cómo es posible Que una persona Que Dios Compró con sangre Que ha estado En las manos Del diablo Ahora quiera Regresar a Dios Y no sabe Cómo lo va a recibir Su iglesia Cuando un pecador Regresa a la iglesia Y hay tres ejemplos Reales En Lucas 15 Una oveja perdida Una moneda perdida Un hijo pródigo perdido Todos terminan En lo mismo Hubo Regocijo Fiesta En la casa Y ustedes Miren No hay cosa Que a mí Me duele más Yo le he dicho Fui pastor De los peregrinos Siete años Le dije a los peregrinos No vamos a hacer Bautismo Al final del culto No quiero hacer Bautismo Al final del culto Hasta que la iglesia Aprenda Me decían ¿Por qué aprenda qué? Cada vez que se hace Bautismo Al final del culto La persona se está bautizando Y los hermanos Saliendo para su casa Eso es lo peor Que le puede pasar A un nuevo miembro Le voy a decir por qué Esa persona está dejando Amigos que eran gangueros Y eran amigos reales Esa persona está dejando Las amistades del mundo Para conocer amistades Nuevas en la iglesia Y las amistades Que va a conocer en la iglesia Están más pendientes A irse a comer Para su casa ¿Quién quiere bautizarse En esa iglesia? Nadie Porque estoy sintiendo Que soy un estorbo Para la iglesia Y para muchos Soy solamente un número En las estadísticas De la iglesia ¿Puedo predicar O nos vamos a jugar? Amén El amén no me convenció Así que no me importa Pregunto ¿Pasa esto o no pasa? Yo me encuentro Con gente que dice Me voy de la iglesia Porque a mí nadie me saluda ¿Salude usted? Me voy de la iglesia Porque a mí nadie me mira Pero tú también Tienes dos ojos ¿Eso sabe cómo se llama eso? Excusas Y le voy a demostrar Por qué las excusas No son importantes Dice el libro de Lucas En el capítulo 19 En el verso 1 Habiendo entrado Jesús en Jericó Jesús iba pasando Por Jericó Él ni siquiera iba Para la ciudad de Jericó Él iba pasando por allí Y cuando iba pasando Por allí Entonces viene el versículo 2 Y dice Y sucedió que un varón Llamado ¿Cómo? Que tenía dos cosas Importantes Número 1 ¿Cuál era? Jefe de los publicanos Y número 2 ¿Qué era? Ok Deténgase ahí un momentito Porque la gente Ahora todo lo busca en Google En vez de buscarlo en la Biblia Un publicano Era un enemigo De los judíos Pero era judío En el tiempo de la Biblia No existían los peajes O los toles ¿Verdad? Que existen hoy Este Cada vez que A usted Usted pasa por un lugar Y le toman una foto No es que usted es famoso Es que ya le están Contando de la cuenta El tol En el tiempo bíblico No había peajes No habían Para cobrarte el impuesto Para arreglar las carreteras ¿Qué hacían los romanos? Escogían a uno De su misma gente Y lo ponían Como cobrador De los impuestos En la entrada De la puerta El publicano El publicano Era una persona Odiada El publicano Era una persona Que nadie oraba por él Nadie lo saludaba Nadie lo buscaba Porque solamente Le estaba quitando al pueblo Lo que el pueblo entendía Que era de ellos Todo el mundo Ama todos los días del año Excepto el 16 de abril ¿Qué pasa el 16 de abril Aquí en Estados Unidos? Ay, qué día En vez de ser el Black Friday Debería ser el 16 de abril El Black Friday Qué duro Es tener que devolverle Al tío San Lo que él no se ganó Es duro Eso lo hacía El cobrador de impuestos Ahora mire Lo que dice el texto Dice Era cobrador de impuestos ¿Y qué? Ok Voy a hacer esta pregunta Y quiero escuchar Algunas respuestas Según lo que usted Conoce de saqueo ¿Quién era saqueo Realmente? Ajá Cobrador de impuestos ¿Qué más? Un ladrón Sí, ¿qué más? Un mentiroso Sí, ¿qué más? Dígame, dígame Un saqueador Bueno, de ahí viene El nombre saqueo ¿No sabía? Sí, ok ¿Un qué? Era enano Sí, era bajito Eso Sí, eso Otra Tírenme otra ¿Qué era saqueo? Aprovechado Aprovechado Sí ¿Qué más? ¿Eh? Judí Bueno, sí Wow, ¿quién te dijo eso? Si lo acabo de decir Espíritu Sonaste hasta Hasta de Wikipedia ¿Qué era saqueo realmente? Ok, ¿qué? Astuto Ey, eso me gustó Ahora yo le pregunto ¿Quién le dijo a usted Que el saqueo era ladrón? Ajá ¿Pero dónde lo dice en la Biblia? Ajá ¿Dónde dice en la Biblia Que saqueo era ladrón? Ustedes los que son unos chismosos Porque la Biblia no dice En ningún sitio Que saqueo era ladrón Por eso es que pasan las cosas Por eso es que la gente No viene a la iglesia Porque lo están juzgando Todo el tiempo No ¿Dónde dice en la Biblia Que saqueo era ladrón? En ningún sitio Ahora ¿Quién era saqueo realmente Según la Biblia? Lea el versículo 2 El versículo 2 dice Y un varón llamado saqueo Que era jefe de los publicanos ¿Y qué? Y rico Entonces saqueo no era ladrón Saqueo era el jefe de los ladrones ¿Cierto o falso? O sea Saqueo no era un ladroncito cualquiera Usted lo está humillando Saqueo era El El cerebro De los ladrones Ahora imagínese esto El En mi país No le dicen ladrón Le dicen ladronazo Imagínese El jefe de los ladrones Se le metió esto en la cabeza Versículo 3 El jefe de los ladrones Ahora Quiere ver a Jesús Pues se está volviendo loco Porque la iglesia No es para los pecadores Y ahora El jefe de los pecadores Quiere ver a Jesús A él Le habían dicho Que los pecadores No pueden acercarse a Jesús Pero está en contrario Lo que está diciendo la Biblia Ahora el jefe de los pecadores Y de los ladrones Quiere ver a Jesús Pero no puede Dice la Biblia ¿A causa de quién? Dice a causa de la multitud Porque era Pequeño de esta altura Entonces aquí hay un problema Entre la Biblia y mi abuelo Porque mi abuelo me enseñó a mí Que la gente Flaca Y chiquita Cabe en todos los sitios Y ahora la Biblia dice Que Saqueo no puede ver a Jesús Porque era chiquito ¿Cómo que no puede? Si se puede colar ahí En un espacio Y cruzada por los pies de la gente Pero Pequeño y gordito Hasta así pasa Nada más tenía que cerrar Y comenzar a dar vueltas ¿Por qué Saqueo no llegó a Jesús? Dice Dice mi tía ¿Cómo se llama la tía mía? Dice tía Elena Porque la multitud No quería Que un hombre pecador Se acercara a Jesús Entonces yo le pregunto ¿A qué vino Jesús al mundo? Yo he ido a iglesias Gracias a Dios No aquí Lejos de aquí Aquí no sucede eso Que una persona tatuada De que bautizarse No Que una persona Que todavía Doble el codo Bautizarse No Que una persona Que todavía ve La viuda de Blanco La surpadora Pedro el escamoso La reina del sur Y el chapo No Entonces Si yo puedo cambiar La vida mía Sin Jesús ¿Para qué Yo necesito a Jesús? ¿Entiendes lo que estoy Tratando de decir? O sea Si yo puedo dejar El alcohol yo solo Puedo dejar La pornografía yo solo Puedo dejar El cigarrillo yo solo Puedo dejar De ser mal hablado Yo solo ¿Para qué Yo necesito a Jesús? Yo mejor vivo sin Él Y muchas veces nosotros Queremos Que gente pecadora Primero se santifique Antes de venir a Jesús Cuando realmente Quien santifica a la gente Es Jesús Conocí a una muchacha Que era la jefa De la catequesis De la iglesia católica O sea Ella era la que le daba Lo estudio bíblico A las niñas Que se preparaban Para las catequesis Y ella me dice Me quiero bautizar En su iglesia Pero me dijeron Que en su iglesia Las mujeres No pueden usar pantalones Y a mí me gustan Los pantalones Le digo Mira Yo te bautizo Con una sola condición ¿Cuál pastor? Que venga el día Del bautismo Con el pantalón Más apretado Que tú tengas Si no viene Con el pantalón Más apretado Yo no te bautizo Y me dice Hecho Y a la verdad Vino con un pantalón Que había que buscar Casi los bomberos Para sacárselo Y yo pues esta muchacha Yo sentía Que estaba poniendo Atamorada Porque ya no podía Ni la circulación Bauticé a la muchacha Cuando salimos del culto Me dice Pastor Quiero hablar con usted Y con Menchi Y ya Yo conociendo El FBI mío De los santos Digo Algo me le dijeron A la flaca Y le digo ¿Te dijeron algo? Dime No te de apoyadora De lo malo Y dime ¿Quién fue? No pastor Y me dice Menchi ¿Tú podrías regalarme Una fada? Porque aquí La única Diferente Soy yo ¿Qué es lo que hace La diferencia? ¿Lo que decimos O lo que vivimos? ¿Cómo una persona Va a querer venir A la iglesia Cuando nosotros Somos unos aburridos? No cantamos No decimos Amén Cuando alguien Dice Aleluya En una iglesia Pentecostal Decimos Ay tenemos Una pentecostal Con nosotros Hoy Como si La aleluya O la gloria De Dios Fuera de los Pentecostales La multitud No quería Que un hombre Pecador Se encontrara Con Jesús Pero Saqueo Yo creo que Saqueo Era mexicano ¿Hay algún mexicano Aquí? Ay mi madre Perdón Estaba hablando De lo ecuatoriano Era Yo creo que Saqueo Era mexicano Porque se le metió Una cosa en la cabeza Y él dijo Yo lo voy a ver Por encima de quien sea Y dice el texto bíblico Que como no pudiendo Llegar a Jesús Por A causa de la multitud Saqueo ahora se sube A un árbol sicómoro Para ver a Jesús Y esta es la parte Del texto bíblico Que casi nadie Como que le presta Atención a esto Imagínense Saqueo era un hombre Con billete Saqueo era un hombre Que tenía unos zapatos De esos de pie De cocodrilo De 2500 dólares Una maleta De Luis Butón Un traje de Oscar De la renta De 1800 dólares Ahora imagínense A este hombre Con dinero Con el equipo SWAT Que lo estaba cuidando Con los guardaespadas Salió de su land cruces Del año Y todo eso Subiéndose A la puntica de una mata Para ver a Jesús ¿Qué está haciendo Saqueo? Saqueo se está Humillando señores No hay forma De ver a Jesús Cuando usted se crea La gran cosa No hay forma De ver a Jesús Creyendo usted Que porque usted Se baja de su carro Usted cree que Es mejor que todo el mundo Que porque usted Tiene un pasaporte azul Y el otro lo tiene rojo Orange Amarillo y verde Cree que es diferente A usted Porque usted se sabe Dos o tres citas Del espíritu y profecía O un par de versículos Adicionales O ha predicado Un par de veces En la iglesia Usted cree que es mejor Que otra persona Y eso no es cierto Estamos dando un seminario Para matrimonio Menchi y yo Y la gente le decía Ay Menchi Que hombre de Dios Tiene usted Ojalá mi esposo Fuera el diezmo Del suyo Que santo del señor Y yo escuchando Y me decían a mi Ay su esposa Mire que bonita Y que el señor Me lo bendiga Y todas las cosas Llegamos a la casa Me paro Como se llama Las cosas Donde uno se para en la puerta En el marco de la puerta De la habitación de nosotros Y me paro así Como todo Un papi Y le digo a Menchi A la colombiana de casa Le digo Menchi Que tú harías sin mi Oye Yo estoy esperando Que Menchi me diga Ay Mi amor Yo sin ti soy nada Si tú te mueres Que me hagan otro ataúd Que me voy contigo Todas las cosas ¿Sabe lo que me dijo La colombiana? Dijo Domestico otro animal Así me bajó ¿Oíste? Digo Muchacha No te dejo estar Por el enemigo de las almas Porque hay gente Que se cree La gran cosa Diga que está a su lado Tú no eres la gran cosa Nosotros somos grandes No por lo que somos Somos grandes Porque Dios Nos hace grandes Ahora Saqueo Se creía la gran cosa Porque tenía dinero Saqueo Se creía la gran cosa Porque era jefe republicano Saqueo Se creía la gran cosa Porque tenía una ropa moderna Saqueo Se creía la gran cosa Porque él podía viajar A diferentes lugares del mundo Saqueo Se creía la gran cosa Porque tenía la ciudadanía americana Y ahora Y ahora se da cuenta Que nada eso sirve Para llevarlo a Jesús Y tiene que subirse En la puntita de una mata Y cuando está allá arriba Jesús que viene ¿Qué cosa? Ay Te amo ya Pues tú si estás conectado conmigo ahí I love you Jesús viene ¿Qué cosa? Pasando Y cuando va pasando Mira a este espíritu del gozo Al mexicanito allá arriba Y le dice Saque ¿Qué tú haces arriba? Y oye lo que le dice Baja y desciende Oye esto Porque hoy es Necesario Que yo vaya para tu casa Y dice Saqueo ¿Y a usted que lo invito para mi casa? Dice eso la Biblia ¿Por qué no lo dice? Porque Saqueo Nunca se imaginó Que queriendo solamente Ver a Jesús Ahora se está llevando a Jesús Para su casa Y me gusta lo que dice el texto Mira que lindo Para que no digan que yo me lo inventé Léalo conmigo Capítulo 19 Dice el texto bíblico Versículo 6 Y me encanta como la Biblia Lo pone así bonito Dice la Biblia Entonces Lo voy a decir así Como con voz de locutor Entonces Saqueo descendió a prisa Y se fue con Jesús Mentira Saqueo se tiró de la mata La emoción era tan grande Él no dije bajando No déjame cuidar los zapatos Mentira La emoción era tan grande Porque Jesús Estaba camino para su casa Y ahora aquí viene Lo más triste de la historia Siempre después De cada versículo 6 ¿Qué hay? Y la gente En el verso 7 Decía Aleluya Gloria a Dios Un sinvergüenza Para Jesús Y la gente cantando En Cristo Hay un amigo Y amante Dice eso Versículo 7 ¿Qué dice el verso 7? No Hay chismosos en la iglesia Eso pasa lejos de aquí ¿Verdad? Aquí eso no se pasa Que la gente se salga de la iglesia Porque alguien lo criticó En la iglesia Que la gente nos recuerde Por nuestro pasado Y no por nuestro encuentro Con Jesús Lea el texto 7 nuevamente Hay una palabrita Con la cual comienza el texto ¿Qué dice? Al ver esto Todos murmuraban ¿Qué dice? Al ver esto Todos murmuraban Todos murmuraban ¿Por qué todos murmuraban? Porque eso fue lo que le enseñaron En la iglesia Eran chismositos Sí No le gusta el chisme Pero lo saborean Todos murmuraban ¿Por qué nosotros Tenemos que hacer El trabajo del diablo? No dice la Biblia Que el acusador De los hermanos Es el diablo ¿Por qué nosotros Tenemos que estarnos Acusando entre nosotros mismos? ¿Por qué nosotros Tenemos que estar Posteando cosas En las redes sociales Hablando más De nuestra iglesia? Toda persona Y le digo esto De todo corazón Perdóneme Pero me agarró El espíritu Yo no creo Que una persona Que critica su iglesia Debería tener Liderazgo en la iglesia ¿Cómo tú vas a criticar La misma iglesia De la que tú eres parte? Deja que te critiquen Los pentecostales Los evangélicos Los testigos de Jehová A mí me escribió Una señora Y me dijo Yo escucho Sus sermones Pero usted habla Mucho de Menche Sus sermones Yo le quería decir Doña ¿De quién voy a hablar? Porque yo no me acuerdo Con la vecina Con Menche Que yo me acuerdo Y mire lo que me dijo Es una santa De señores De esas de los 144 mil Que van para el reino Y oiga lo que me puso Y me lo puso en público En mis redes sociales Y me puso Usted habla mucho De Menche Yo estoy orando Para que Menche Se muera A ver de quién Usted va a hablar No bloqueaban Inmediatamente Pero uno se pregunta Pero ciertos son los santos Que comen brócoli y lechuga Por eso es que los Lázaros De hoy en día No llegan a la iglesia Porque temen A ser juzgados Temen a ser condenados Temen a ser criticados El año antepasado Prediqué En el campestre En Nueva York De la Gred New York Conference Y el cocinero Del campestre Es amigo mío Se llama Ernesto Me dice Pasto necesito Un favor tuyo Tengo una pareja Que necesito Que hables con ellos Que me deje un momentito Para poder hablar con ellos Le digo No Ernesto Por unos tostones Con queso frito Yo negocio contigo Lo que sea Y me dice Hecho Van los tostones Con queso frito Y llego Y el sábado En la tarde Él me llevó A un lugar Separado del campamento Una casa Separada del campamento Para hablar con la pareja Lo que él nunca me dijo Es que la pareja Era lesbianas Y cuando entré A hablar con ellas Un aproximado De unas tres horas y media Oiga la razón Por la cual ellas Hablaron con Ernesto Ellas Recibieron de Ernesto Un enlace Un enlace De un sermón Mío Que Ernesto Le mandó Y desde ese día Ellas comenzaron A escuchar Mis sermones Y tomaban Mi sermón Tomaban el enlace Y lo compartían En el chat De lesbianas Que tenían Y decían Pastor Usted es el único Pastor Que no nos humilla Por la preferencia Sexual que tenemos Pero tampoco Nos apoya Sino que con amor Nos hace reconocer La vida que estamos Llevando Y la razón Y la razón Por la cual Se convocó Para esa reunión Después de 20 años De casadas Como pareja Querían que yo Fuera testigo Junto con ellas Porque ellas Se iban a separar Para poderse bautizar En la iglesia Pentista El séptimo día Cuando es que nosotros Como iglesia Vamos a dejar De ver los pecados De las personas Y nos vamos a enfocar En el pecador Y ahora Ahora Saqueo Está preocupado Porque no quiere Que Jesús escuche Lo que están diciendo De él Pero Jesús Ahora está preocupado Porque no quiere Que Saqueo escuche Lo que Jesús Está escuchando Y cada uno Tenía una preocupación Diferente Y ahora viene Saqueo Emocionado a su casa Yo no sé Cómo se hizo la señora Cuando llegan a la casa Porque Jesús Siempre andaba Con 12 hambrientos Con 12 discípulos Que venían a la casa Y dice que también Había quien Una gran Yo no sé Si ella tuvo que echarle Agua a la sopa Pero algo tuvo que hacer Yo sé que estaban comiendo Y cuando están comiendo Saqueo se pone en pie Y dice Y Saqueo le hizo Una promesa A la iglesia pentista El séptimo día Dice eso la Biblia No Y Saqueo le hizo Una promesa A los discípulos Tampoco Porque no son ellos Los que cambian la vida Es Jesús Y Saqueo dice Y Saqueo puesto en pie Le hizo Una promesa A Dios Y le dijo La mitad De lo que tengo Se lo doy A los pobres Vamos a sacar cuenta Saqueo tiene 10 millones de dólares Así en bruto Para redondear la cosa Si él le va a dar La mitad A los pobres ¿Cuánto le quedan? 5 Oiga Ustedes deberían estudiar A todos aquí en Android Ustedes son inteligentísimos Esta universidad Sería privilegiada Tenerlo a ustedes Estudiando aquí Gloria a Dios Le quedan 5 millones Ahora yo lo que dice Saqueo Por eso que yo digo Que él era mexicano Oye lo que dice Saqueo Dice Saqueo La mitad de mis bienes Se los doy a los pobres Y dice Saqueo El mexicano Y si en algo Yo he engañado a alguien Le voy a devolver Cuatro veces Lo que le robé Ok vamos a sacar cuenta Otra vez Todo el que pasó Por esa puerta Saqueo lo murió Y Saqueo En vez de cobrar Saqueo tenía que cobrar Dos dólares 1.25 para el Estado Y 75 para él Porque la Biblia dice Que el obrero es digno De su salario ¿Cierto? Saqueo cobraba 1.25 del Estado Y 2.75 Por eso la Biblia dice Que Saqueo era Jefe de los publicanos Y Y dice Saqueo La mitad de mis bienes Se los doy a los pobres Y si en algo He defraudado a alguien Le voy a devolver Cuatro veces Lo que le robé Vamos a suponer Que Saqueo le robó Dos dólares por persona Si él le va a devolver Cuatro veces Lo que le robó ¿Cuánto tenía que devolver Por persona? Ocho ¿No? Dos Tampoco ¿No? Saqueo en cuenta bien No se me hagan lo loco ahora Tenía que devolver Diez Porque tenía que devolver Dos por cuatro Ocho ¿Verdad? Que son los ocho Y los dos que se devolvió Que se va a cagar Y tiene que devolverlo también Ahora Va a devolver Diez por persona Imagínese Cuando comenzó a correr El rumor Que Saqueo está devolviendo De dinerito ¿Cuánta gente salió Era ahora a Saqui? Si le quedan cinco millones Ahora dígame ¿Con qué se quedó Saqueo? Saqueo se quedó Con Cristo Jesús No aparece un texto bíblico Después de Lucas Capítulo 19 Versículo 10 Donde aparezca Saqueo Dando vergüenza Y pasando hambre No aparece un texto bíblico Donde aparece Saqueo Diciéndole a la gente Señores Yo estoy haciendo la cosa bien Métame la mano Ayúdenme La cosa está mala Miren que subían los impuestos Y la cosa Yo fui bueno con ustedes No se olviden de mí Que Saqui todavía está aquí No dice eso la Biblia Porque lo más importante No es lo que tú tienes Sino a quién tú tienes Y Saqueo se quedó con Jesús Y si esta noche Tú te quedas con Jesús Tu vida será diferente Si esta noche Tú le das la oportunidad A Jesús Jesús va a convertir Tus tragedias en bendiciones Jesús va a convertir Tus lágrimas en gozos Jesús va a convertir Tu dolor en alegría Pero tienes que quedarte Con Jesús El gran problema Es que la gente No quiere quedarse con Jesús Dice el libro De Lucas capítulo 19 Versículo 10 Que Jesús se emocionó Tanto que dijo Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y vino a salvar Al que se había perdido Ya es hora de jugar Pero yo no puedo cerrar Mañana será mi último tema A las 11 de la mañana Creo ¿Verdad? 10 de la mañana Algo así A las 11 ¿Cierto? Pero yo no quisiera Cerrar esta noche Con un pedido Que Dios me hizo hoy Que es el que más me preocupa Aquí hay alguien Esta noche Que necesita Regresar a casa Realmente restaurado Aquí hay alguien Esta noche Que necesita Regresar a casa Realmente Perdonado Aquí hay alguien Esta noche Que necesita Regresar a casa Realmente Salvado Aquí hay alguien Esta noche Que necesita Reconocer Que es hora De subirse Al árbol Al árbol De la esperanza Al árbol De los nuevos comienzos Al árbol De las transformaciones Al árbol De la libertad Y ver Realmente A Jesús Estaba predicando En Cuba Y el gobierno Cada lugar Donde íbamos Nos enviaba A un espía Para saber Si estábamos Predicando En contra del gobierno Y enviaron A una mujer Yo predicaba Y ella tomaba notas Todo el culto Yo decía Óyeme Esta mujer Está conectada Conmigo De verdad Así como tú Porque estaba ahí Escribiendo Todo lo que predicaba Y yo no sabía Que era la espía Del gobierno Que estaba escribiendo Todo lo que yo decía Para dar el informe A los superiores Pero en un momento Del tema Ella comenzó A dejar de escribir Y comenzó Realmente A prestar atención Yo nunca voy a olvidar Estaba vestida De rojo Completo Un vestido Muy elegante Se ve que era una persona Muy educada Muy profesional Y cuando comencé A hacer la invitación Final Ella se tragaba Las lágrimas En silencio Ella pensaba Que nadie La estaba viendo Pero yo la vi Y Dios puso En mi corazón Hacer esta invitación Allá en Cuba Y aquí hay alguien Que necesita ser Bautizado Esta noche Y prefiere Irse mojado Y en victoria Que seco Y fracasado Y ella me escuchó Y aquella mujer Que el gobierno envió Para espiarme Ahora se estaba Levantando en el llamado No solamente Aceptando a Jesús Sino diciendo Yo no tengo Ninguna otra ropa Yo voy a entrar Con la ropa Que tengo A bautizarme Y vi como entró Con su vestido rojo Y ver como Dios Tomó Lo colorido De su vestido Y lo mezcló Con su gloria Y yo le digo De todo corazón Yo soy adventista De cuarta generación Soy pastor Hace 24 años Y yo todavía no sé Como Dios lo hace Como una persona Puede venir Con lágrimas Y mezclar sus lágrimas Con las aguas salvadoras De Jesús Y salir sonriendo En segundos Todavía yo no sé Cómo Él lo hace He buscado en la Biblia Le he preguntado A la tía ¿Cuál es la fórmula? No sé Yo solamente sé Que Él tiene el poder Y usted preguntará Pastor ¿Por qué nos cuenta esto? Aquí viene el pedido De Dios Que puso en mis hombros Esta noche Aquí hay tres personas Que necesitan ser bautizados Antes de regresar A su casa En este campamento Cuando estaba En el green room Allá al lado Me senté en el sofá Le digo Señor Chismoseame algo De la historia De esa persona Para que entienda Que es a él O a ella Que tú estás llamando Y guardó silencio Y ahora entiendo Por qué Porque Él no quiere Avergozarte Mucho menos Quiere obligarte Pero Él sabe Que necesitas Ser bautizado Antes de regresar A casa Él sabe Que necesitas De Jesús Antes que experimente Más dolor Él sabe Que necesitas De Jesús Para poder eliminar Esos pensamientos Negativos De tu vida Él lo sabe Pero Él no puede Obligarte Él ha visto Sus lágrimas Él ha visto Tu dolor Él ha visto Aún hasta Sus caídas Él ha visto Hasta los intentos Que has hecho De pasarle por encima A la multitud Solamente para verlo Y todavía No lo has logrado Le pedí a los muchachos Un canto especial Para cerrar Esta noche Pero ellos No van a cantar Hasta que la primera De esas tres personas Mañana los pastores Vamos a estar listos El bautisterio Va a estar listo La iglesia Donde va a ser Mañana en la mañana Va a estar lista Y lo estamos haciendo Solamente por fe Porque nuestro trabajo No es Decir Ay, conéctate Nuestro trabajo Es ayudarte A conectarte Ahora la gran pregunta Es esta ¿Dónde estás? ¿Quién es la primera De esas tres personas Que quiere venir conmigo Aquí y decirle Yo no me voy mañana Sin entregarme a Jesús? Dios te bendiga Amada de Dios Le damos un lindo aplauso A ella Aplausos Aplausos El pasado Tiene una sola Cosa buena Y es que el pasado Ya pasó Tu presente Ahora será Cristo Jesús Si Dios Pudo traerla A ella Será que hay Dos personas Más así aquí Que necesitan Nadie tiene que Decírtelo Nadie tiene que Predicártelo Nadie tiene que Decirte Mira te están Llamando Nadie Gracias Tú sabes Que necesitas A Jesús Quizás estoy hablando Para alguien Que una vez Estaba en la iglesia O que ha vivido Aparentando En la iglesia Pastor pero no diga eso Porque van a saber Que sin vergüenza Soy yo Es que ya se nota ¿Dónde estás? Solamente ven Y dile al Señor Aquí estoy Dios le bendiga Muchachos Gloria a Dios Hoy Hoy ha quedado Demostrado que Cuando un lugar Se le da la preferencia Al Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve Te voy a invitar A tres pastores Cada uno de ellos Me abrace a uno de ellos Y por cada persona Que pase Va a pasar un pastor Los muchachos Van a cantar ahora Habrá alguien más Que necesita Mañana ser lavado En Jesús Y que reconoce Que necesita De Dios De emergencia Solamente dile Señor aquí estoy ¿Qué vas a hacer Conmigo? No lo sé Yo solamente sé Que te necesito Solamente ven Levántate en el nombre De Jesús Y dile al Señor Hoy este congreso Dios preparó Este evento Invirtió en este evento Solamente para salvarte A ti Los muchachos Van a cantar ahora Y canta con ellos Pero mientras ellos Cantan Yo voy a seguir aquí Y yo siento En mi corazón Que hay alguien más Que necesita Regresar a casa Perdonado Una vez más Reconociendo Que el Dios De nosotros No solamente es grande No solamente es poderoso No solamente es perdonador No solamente es especial Sino que también te amo Mientras ellos cantan Yo oro Y que el Espíritu de Dios Se mueva con libertad En este lugar Y te traiga A este lugar ¡Gracias! ¡Gracias! No importa donde estés Solamente dile al Señor Aquí estoy Yo sé que eres grande Y me puedes ayudar Yo sé que eres grande Y me puedes levantar Solamente ven El Señor decidió Hoy pasar Por aquí Por aquí Adiós Age to age He stands And time is in His hands Beginning at the end Beginning at the end The God and freedom one Father, Spirit, Son The Lion and the Lamb The Lion and the Lamb How great He is our God Sing with me how great He is our God And God will see how great He is our God Te voy a esperar un corazón más Un corazón que necesita ser sanado hoy Un corazón que necesita ser restaurado hoy Un corazón que necesita por fin ser perdonado hoy Un corazón que necesita ser limpiado para siempre Por el Dios de la salvación Y que nadie más te recuerde tu pasado Y que nadie más te recuerde tu dolor Y que nadie más te recuerde tus malas decisiones Porque hoy públicamente Serás limpio en el nombre de Jesús Donde está ese último corazón Quizás estás allá arriba Levándate y ven El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios te llama hoy Para bendecirte El Espíritu de Dios te llama hoy Para restaurarte Si no puedes venir Solamente levanta tu mano Yo mismo te voy a buscar Pero no dejes Que lo que diga la gente Te separe de la bendición Y de la conexión Con Jesús ¿Dónde está ese último corazón? Ven 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 Le decimos al Señor nuevamente Con ánimo How great is our God How great is our God Sing with me How great is our God And all will sing How great, how great is our God Yo voy a orar en este momento Y yo he visto tantos milagros de Dios Yo he visto lo que Dios puede hacer En 30 segundos Yo he visto dueños de puntos de droga Traer la droga a la plataforma Entregar las armas en la plataforma Y decir Aunque me mate mañana Por la droga que estoy dejando aquí Yo prefiero morir en Cristo Yo he visto lesbianas Homosexuales Transexuales Entregar su vida a Dios Y ver como Dios lo transforma Y ahora son personas De bien para el Dios de la salvación Yo he visto pandilleros Baleados Dejados por muertos En la calle en México Ahora ser ancianos de iglesia Y todo En 30 segundos Yo voy a esperar 30 segundos más Hay alguien que quiera aprovechar Esos 30 segundos Y decirle a Jesús Yo quiero ser lavado En tus aguas mañana Entonces ven No quiero orar sabiendo Que oré faltando solamente tú Me quedan 25 segundos Ven He visto lo que Dios ha hecho En matrimonios Con el papel de divorcio Y los ha restaurado En 17 segundos He visto lo que Dios ha hecho Con una muchacha Que se sentía Que no tenía ningún valor Y Dios la ha transformado En 12 segundos He visto como Dios ha tomado iglesias Y las ha cambiado En 8 segundos Me quedan 5 segundos Te atreves A experimentar a Dios Y ver lo que Él puede hacer contigo Y a través de ti Te quedan 3 segundos Uno Es la invitación de Dios Padre Otro Es la invitación de Dios Hay alguien que quiere aprovechar La invitación Del Espíritu Santo Está predicando en España Y cuando estaba orando Dios puso estas palabras en mí Mientras oro Si hay alguien En medio de la oración Que quiere venir Y ser bautizado Mientras oro Solamente tome mi mano Y sube conmigo a este lugar Cuando abrí mis ojos Habían 32 personas Para ser bautizadas Yo voy a orar ahora Y voy a dejar mis manos vacías Si hay alguien Que le preguntó a Dios Si yo soy importante De verdad para ti Haz que el pastor Corra una milla más Y la voy a correr ahora Solamente Porque Dios quiere Demostrarte Que todavía Tú eres especial Para Él Oramos Querido Dios Y Padre amado Una de las cosas Que he descubierto En mi experiencia contigo Es que tú siempre Nos das más De lo que pedimos Pedimos tres Y miren El lindo regalo Que nos has dado Cada uno de ellos Es una oración Contestada de alguien Cada uno de ellos Tiene una historia De dolor De tristeza De malas decisiones De angustia De lágrimas Silenciosas Pero hoy El cielo Decidió Demostrarles Públicamente Que su nueva vida Comienza Aquí Y ahora Pero si hay alguien Dios eterno Que necesita subir A este lugar Y aprovechar Esta última oportunidad Del Espíritu de Dios Y antes de terminar Esta oración Subir aquí No traído No traído por palabras Humanas No traído Por motivaciones Pastorales Sino invitado Por Jesús Tómalo de la mano Tómala de la mano Señor Y recorre Y recorre su pasillo De esperanza Con él o con ella Y déjale saber Que hoy es su día Y que mañana En las aguas del bautismo Comenzará su victoria Gracias Porque tú nunca llegas tarde Porque tú siempre llegas En el momento preciso Y cerramos esta oración Solamente Juntos Cantando y diciéndote Con alegría Con ánimo Con entusiasmo Con gozo Con confianza Y con fe Las siguientes palabras Te lavamos En el nombre del Padre Te alabamos En el nombre del Hijo Y te alabamos Por salir conectados contigo Gracias Al Espíritu Santo Amén Yo quiero hacer algo especial Esta noche Al salir Pastores Y familia Yo le quiero pedir Solamente un favor Ustedes van a estar En la puerta del lobby No yo Porque yo quiero Que cada persona Que salga por esa puerta Le dé un abrazo A ustedes El abrazo Que el diablo Le escritó Por muchos años El abrazo Que añoraron Por tanto tiempo Porque se sentían Tan pecadores Que no lo merecían El abrazo Que posiblemente Alguien que amabas No te dio Lo vas a recibir Ahora de cientos De jóvenes Que creen Que lo que Dios Va a hacer contigo Será extraordinario ¿Podemos hacerlo así Familia? Mañana yo me voy A tomar todas las fotos Que quieran Voy a firmar Todos los libros Que quieran Pero esta noche No es mi noche Es la noche De ellos Le damos un lindo Aplauso a ellos También Que Dios Que Dios Nos bendiga Gracias Aplausos 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 Que el Señor las bendiga Nos vemos mañana